Aprenda en casa Hola, me llamo Sergio Romero, soy parte del fomento deportivo, manejo el deporte de básquetbol. Vamos a hacer unos ejercicios para que practiquen en casa durante estos tiempos de cuarentena. Primero iniciamos con el bote normal. Crossover. Mano derecha hacia la mano izquierda. Y luego iniciamos botando hasta el pie derecho. Moviendo la cadera lo más rápido que puedas. Ahora nos arreglamos con el crossover. Y ahora pie izquierdo. Ahora empezamos crossover y pie izquierdo. Ahora lo más rápido que puedas. Ok, vamos a pasar un poco. 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 Informe sobre escuelas deportivas al 378-788-8700 ext. 8744 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos